No es un mal niño, es un niño dulce, trabajador. Hace relativamente unos cuantos días se había detallado que Eleazar Gómez permanecerá unas cuantas semanas más hasta el 2021, encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México, esto después de haber arremetido físicamente en contra de su pareja. Ahora, de último momento y en exclusiva, la mamá del actor rompió el silencio. Por primera vez ella refrenda el amor a su hijo y a través de un video habla de la personalidad del mismo. Melissa Sánchez se pronunció sobre el caso del protagonista de la telenovela Atrévete a Soñar y a través de las redes sociales de Zoraida, actriz de producciones como Rebelde y Me Caigo de Risa, compartió este material. A través de la cuenta oficial de Instagram de Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, la mamá de ambos artistas se dejó ver bastante tranquila, siempre resaltando el amor y el apoyo hacia su hijo, quien desde hace más de tres semanas se encuentra encerrado en el reclusorio varonil, norte de la Ciudad de México, por haber arremetido física y verbalmente en contra de su pareja Stephanie Valenzuela. En este videoclip de tan solo unos cuantos segundos, la mamá de Eleazar asegura, La señora Melissa recalcó que por estas mismas razones, ella no ha podido acercarse al actor de 34 años, pero comentó que tiene muchísimas ganas de abrazarlo, besarlo y decirle que lo ama con todo su corazón. La mamá del actor también buscó defenderlo, revelando algunas características de la personalidad de Eleazar, y es que la señora Melissa aseguró que él... No es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, de siempre ha sido muy, pero muy, muy trabajador. La señora Melissa también indicó que lamentablemente, ni ella ni sus otros dos hijos, pueden ofrecer declaraciones al respecto, para no entorpecer el proceso que está viviendo Eleazar. Es por eso que quiso aprovechar las redes sociales de su hija, para enviar un mensaje sumamente claro, evidenciando el respaldo hacia su hijo, el ex participante de la telenovela La Mexicana y el Güero. La mamá de Eleazar concluyó su video diciendo, Lo quiero mucho y lo querré por siempre, aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo. Esta es la primera vez que la mamá del actor se pronuncia sobre el caso, ya que durante la audiencia celebrada el pasado jueves, ella se mostró en contra de hacerlo debido a sus problemas de salud. Supuestamente en ese preciso momento se empezó a sentir mal, principalmente con su presión arterial. En otro video, también publicado en redes sociales, la señora Melissa comentó, y ofrecía una disculpa pública, por no haberse detenido para hablar con los medios de comunicación ese día. En ese material, ella nos daba algunos detalles sobre su estado de salud, mencionando, Me siento fatal, no puedo caminar, la presión se me bajó y no puedo ni hablar. Después de que estos videos salieran a la luz, el público completamente se dividió. Pero algunas personas empezaron a decir que la mamá de Eleazar únicamente estaba realizando esto, para que sintamos lástima por ella, y que totalmente lo que hizo Eleazar quede de lado. Mientras tanto otras personas aseguran, que la señora Melissa debe de estar pasándola sumamente mal, y que por supuesto lo que está viviendo Eleazar, le está afectando su salud. Por otra parte, por supuesto hay personas que explican, que a la que más se le debería de poner atención es Stephanie Valenzuela, quien en este caso ella es la víctima. Stephanie Valenzuela, como también se le conoce a esta cantante, en varias entrevistas nos ha expresado, que tiene todo el deseo de perdonar a Eleazar, pero aseguró que llevará las últimas consecuencias en este caso, ya que busca darle una lección al histrión, para que más adelante no exista alguna víctima que llegue al hospital. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿por qué crees que hasta este momento la mamá de Eleazar haya empezado a hablar? ¿Crees que Stephanie Valenzuela diga algo sobre la mamá de Eleazar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.